Hola amigos, acá les traigo otro video, esta vez se trata de los 10 clubes de fútbol más valiosos de Sudamérica según el portal especializado Alimán Transfermark Y bueno, ya pronto empezamos con este top 10 Puesto número 10 Internacional de Porto Alegre Brasil El club Colorado tiene una valorización de 63.050.000 euros Tienen su palmarés Una copa del mundial de clubes de la FIFA Dos copas libertadores Dos recopas sudamericanas Juega de local en el estadio Beira Río con capacidad para 56.000 espectadores Puesto número 9 Racing Club de Argentina El equipo de Villanera tiene una valorización de 69 millones de euros Tienen su palmarés Una copa de libertadores Una copa intercontinental Fuera de local en el estadio Presidente Perón con capacidad para 52.389 espectadores Puesto número 7 Vélez Sarsil El equipo de Líneas tiene una valorización de 78.600.000 euros Tienen su palmarés Una copa de libertadores Una copa intercontinental Y juega de local en el estadio Amalfitani con capacidad para 49.747 espectadores Puesto número 7 Corinthians El Timao tiene una valorización de 88.550.000 euros Tienen su palmarés Una copa del mundial de clubes de la FIFA Una copa de libertadores Una recopa sudamericana Y juega de local en el Arena Corinthians con capacidad para 49.205 espectadores Puesto número 6 Puesto número 6 Sao Paulo El equipo paulista tiene una valorización de 89.750.000 euros Tienen su palmarés Tienen su palmarés Una copa del mundial de clubes de la FIFA Tres copas libertadores Dos intercontinentales Dos recopa sudamericana Juega de local en el Morumbi con capacidad para 67.428 espectadores Puesto número 5 Boca Juniors El equipo Cenex Tiene una valorización de 112.550.000 euros Tiene en su palmarés Seis copas libertadores Dos copas sudamericanas Tres copas intercontinentales Cuatro recopa sudamericanas Y juega de local en el estadio Armando J Más conocido como la Bombonera con capacidad para 49.000 espectadores Puesto número 4 Gremio Tiene una valorización de 121 millones de euros Tiene en su palmarés Tres copas libertadores Tres copas libertadores Una copa intercontinental Y dos recopa sudamericanas Juega de local en el Arenado Gremio con capacidad para 60.540 espectadores Puesto número 3 Puesto número 3 Palmeiras El equipo paulista tiene una valorización de 122.500.000 euros Tiene en su palmarés Una copa libertadores Y juega de local en el Anianz Parque con capacidad para 43.600 espectadores Puesto número 2 Puesto número 2 River Plate Argentina El millonario tiene una valorización de 138.600.000 euros Tiene en su palmarés Cuatro copas libertadores Una copa sudamericana Una copa intercontinental Tres copas sudamericanas Juega de local en el Monumental Américo Vespucio Liberti Con capacidad para 65.645 espectadores Puesto número 3 Puesto número 1 Puesto número 1 Flamengo El actual campeón de la Libertadores El mengao tiene una valorización de 151.200.000 euros Tiene en su palmarés Tiene en su palmarés Dos copas libertadores Tiene en su palmarés Una copa intercontinental Y una recopa sudamericana Juega de local en el estadio Jornalista Mario Pinto Más conocido como Maracaná Con capacidad para 78.838 espectadores Bueno eso es todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte a mi canal Si te gusto el video dale like Comenta Y comparte Eso es todo amigos Me despido hasta la próxima Chao